Encontramos a Cuauhtémoc Blanco en el aeropuerto de la Ciudad de México y era inevitable preguntarle acerca del divorcio de su ex, Galilea Montijo, anunciado hace unas semanas. Cabe mencionar que el exfutbolista y la conductora fueron pareja hace algunos años. No, yo no puedo. Ya voy a tener que no me metan en esas cosas. Oye, ¿cómo van los preparativos para... Yo no tengo duda por el cariño que hubo en algún momento. Yo no me... Nunca, nunca me he metido. El otro día que me vieron también por aquí, no me gusta cuidar de ellos. Simplemente les deseo que les vaya muy bien. Les deseo mucha suerte a todas. Dijo no hacerlo para evitar especulaciones y por respeto a la mamá de sus hijos. No me gusta hablar. No me gusta. No, 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 yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que si hablo luego se especula, entonces no me gusta hablar. De lo que sí quiso hablar fue de su reciente paternidad, pues acaba de ser papá de una niña. Ya fui, ya nació mi hija. Va a cumplir un mes apenas. ¿Cómo te sientes, señor? ¿Con la cambiadera de pañal, la desvelabas? Pues ya me acostumbré, ya. Pero la verdad que... Pues muy contento, muy feliz. Pues es que es difícil tener tres chavos chiquitos y uno se queda con la mamá. Yo me quedo con los dos chavos y bueno, pues el de dos años todavía se despierta. Entonces hay que levantarse a las tres, cuatro de la mañana. Y descartó practicarse la vasectomía. No, ya, ya estuvo, hijo, ya tengo 50 años. Al rato me van a decir abuelo. No, ya. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Padre por quinta ocasiona sus 50 años. Ya con esos, como él dice, para que los pueda atender y estar al pendiente. No, pues ya es todo un jovencito, su primogénito, Cuauhtémoc. Claro. Es todo un jovencito. Y Barbarita, ya no es tan chiquita, Barbarita. Claro. Claro.